Vamos a comenzar el curso con el tema 1, con una introducción a R y lo primero de todo es presentar el programa, saber qué es R y instalarnos en nuestro ordenador. Entonces, ¿qué es R? R es un lenguaje de programación libre, es un software libre especialmente indicado para el análisis estadístico y la elaboración de gráficos. R se utiliza en centros de investigación, en universidades, pero también se utiliza mucho en empresas tecnológicas, compañías farmacéuticas, empresas para análisis estadístico. Es decir, es un lenguaje de programación muy extendido en diferentes compañías, empresas y en el ámbito de la universidad. R funciona muy bien de cara a la edición de gráficos y figuras, es muy recomendable para el análisis de datos y para el ajuste de modelos estadísticos y una de sus ventajas es que sustituye eficazmente muchos de los otros programas comerciales que habitualmente tenemos instalados en nuestro ordenador. Aparte de esto que os comento, R es una versión libre de otro programa que se llama S o S Plus, desarrollado por los laboratorios Bell. En este sentido, R se trata de un software libre y esto significa que su instalación es gratuita. Por otro lado, quería deciros que R es una herramienta muy útil, divertida y también intuitiva. Si bien cuando empezamos a utilizarla puede resultarnos un poco complicada, pero es una cuestión de tiempo y práctica que se convierte en una herramienta indispensable en nuestro trabajo. Podemos acceder al proyecto R desde cualquier buscador, podemos escribir R Project en un buscador y nos aparecería enseguida la página principal del proyecto, pero también podríamos visitar su página en esta dirección que os he puesto aquí. Bueno, vamos a proceder con la instalación de R. Como os comentaba, escribimos R Project en un buscador y lo primero que encontramos es la página del proyecto R. Hacemos clic aquí y llegamos a la página principal del proyecto, que es esta que os presento. Su apariencia suele ser esta, aunque a veces puede cambiar un poquito, pero esta es la apariencia general que presenta. Tenemos que darle a Download R, descargar R, le damos aquí, hacemos clic y nos lleva a esta página que veis aquí. En esta página tenemos que elegir un mirror, es decir, que tenemos que elegir desde dónde queremos que se descargue R. En mi caso, como estoy en España, voy a hacer clic aquí, que es una dirección para la descarga de R en España. Realmente podría darle a cualquier otro país y lo descargaría sin ningún problema. Vosotros podéis hacer clic en España como yo o en el país donde estéis o en cualquier otro, donde queráis. Pero bueno, vamos a hacer clic en mi caso en España, que es donde estoy y nos lleva a esta página donde nos pide que le indiquemos para qué sistema operativo queremos hacer la descarga de R. En mi caso utilizo Windows, por lo tanto voy a hacer una descarga de R para Windows, pero tenéis disponibles también unos enlaces para la descarga de R para Linux y para Mac. Hago clic en Download R para Windows, aquí tendría que hacer clic en Base o Instalar R por primera vez y ya por fin me lleva a dónde está el enlace para la descarga de R para Windows. Como veis aquí, la versión es 3.5.1. La página de R siempre nos lleva a la versión más actualizada del programa. Estas versiones se actualizan aproximadamente dos veces al año, aunque esto es variable. Y lo recomendable es que nos instalemos la versión más actualizada del programa. Si bien en ocasiones necesitamos instalarnos alguna versión más antigua y esto es posible, simplemente tendríamos que buscar dentro de la página del programa esa versión de R que necesitamos. Pero para nosotros ahora mismo, hacemos clic aquí y tras hacer clic se nos va a descargar un ejecutable en nuestro ordenador. Una vez descargado ese ejecutable, tenemos que hacer clic sobre él y ejecutarlo. Voy a darle aquí. Una vez ejecutado ese ejecutable que se descargó, nos pide un idioma para la instalación. Yo he elegido español, se le daría a aceptar y tendríamos que seguir las instrucciones de instalación dándole a siguiente. Este programa R es muy sencillo de instalar. Se instala como cualquier otro software, no tiene mayor complicación. La recomendación es que vayáis dando clic a siguiente hasta que se finalice la instalación. En un momento dado, os preguntará cuál es la carpeta de destino donde ha de instalarse R. Es decir, el directorio de instalación. Este es el que sale por defecto. Yo os recomiendo que lo dejéis así y hagáis clic en siguiente y comenzará la instalación. En algún momento os preguntará también qué componentes instalar. Vienen estos cuatro seleccionados por defecto y mi recomendación también es que dejéis los cuatro seleccionados. Hagáis clic a siguiente y esperéis a que finalice la instalación de R para, en mi caso, Windows o el sistema operativo que utilicéis. Una vez que haya sido completada la instalación, hacéis clic en finalizar y tendréis R instalado en vuestro ordenador. Gracias. 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 Gracias.